Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu serie favorita vuelve a mi. Capítulo en el que miraremos el como los Cepeda estarán entre la vida y la muerte. Los Cepeda estarán en un punto en el cual cada uno estará por así decirse salvándose a su manera. Y es que para que Marta se salve Liana debe acabar con la vida de Braulio y para que Braulio se salve debe de acabar con la vida de Marta. En pocas palabras va a haber un show en ese instante pero es que al parecer nadie va a perder la vida en ese momento de los buenos. Ya que para Santiago estará llegando en el mejor momento con hombres estará enfrentando a varias personas y al final llegará al mero lugar al lugar en donde desde un inicio debería de estar con los Cepeda para así rescatarlos a todos. Por lo que dicho capítulo será bastante interesante recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado que tengas una excelente noche. Gracias por ver el video.